hola gente estoy acá voy a estar reaccionando solitario callar o decidir bueno gente volvimos con solitario en el canal sé que hay como tres temas nuevos que sacó o sea los últimos tres temas que no han reaccionado pero bueno gente mañana creo que ya están todos o no sé si hoy de tarde voy a estar reaccionando hoy solitario así que bueno pueden suscribirse dejar un like y ya saben pasarte y bueno es todo activen la campana si quieren más y bueno vamos a ver qué onda que sacó solitario esta vez con que nos sorprenderá bueno comienza con un piano normal igual o sea ese piano raspo beat amigos tiene unos beats tremendos amigos me pasé por el canal de él amigo no 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 una locura muy recomendado raspo beat cada día te pienso y no puedo dejarte ir duelen los momentos que no estoy junto a ti y una duda resuena si debo callar o decir callar o decir le veo mucho con mucho sentimiento pero no me está convenciendo la entonación realmente pero si el sentimiento se al re nota amigo o sea me lo hace sentir con la voz si va a merecer la pena que todo acabe así al final me pillé a quien diría y si veo que rehaces tu vida la mía se deshace que puta ironía cuando el malestar nace como hacer las paces con esta obsesión que me guía la que me relaje si no es tu mensaje el cual espero la noche y el día la flor de mi tierra va al día quisiera contarte quién soy como te hace sentir los temas solitarios a la locura fue amigo es el rapero que me hace sentir o sea algo al escucharlo o sea hay una cantidad pero él está entre ellos se nota amigo se nota que esto es arte haberlo sido para evitar este mal que me acompaña allá donde voy que podrían tus ojos mirarme de una forma que no me han visto hasta hoy sé que puede que tenga la llave en mis manos y no te la doy en una desavenencia estoy cada día te pienso y no puedo dejarte ir se nota que la hizo mucho realmente se nota y como se nota que le está haciendo escribir tremendos temas cada día te pienso y no puedo dejarte ir me está convenciendo más ahora el distribuyo momentos que no estoy junto a ti y una duda resuena si debo callar o decir eso igual viste no me convence que sea un mismo estilo de estribillo y que sea como con dos patrones en vez de uno si hubiese sido uno repitiéndolo me convencería más realmente pero son como dos patrones de estribillo si va a merecer la pena que todo acabe así acabe así al final me pillé quien diría y si veo que rehaces tu vida la mía se deshace que puta ironía cuando el malestar nace como hacer las paces con esta obsesión que me guía que me relaje si no es tu mensaje el cual espero la noche y el día la flor de mi tierra va al día quisiera contarte quien soy o no haberlo sido para evitar este mal que me acompaña allá donde voy que podrían tus ojos mirarme de una forma que no me han visto hasta hoy sé que puede que tenga la llave en mis manos si no te la doy me gustó bastante o sea los versos el verso me gustó mucho más que el chedillo puedo dejarte ir me gustó igual duelen los momentos que no estoy junto a ti bueno gente esto fue todo realmente un temón de solitario me gustó bastante espero que ustedes también lo hayan disfrutado conmigo que ya saben si quieren más solitario en el canal solo déjense un like suscríbanse si no lo están recuerden si están aquí es porque solitario nos unió suscríbanse si no lo están aquí entonces bueno yo y yo